Vamos a empezar en este caso por el arroz, por la guarnición que vamos a hacer. Las costilitas las vamos a cortar pequeñas y las vamos a cocinar a la cacerola y se van a hacer rápido. Así que la vamos a tener resuelto en pocos minutos a eso. Pero sí, le vamos a dedicar un poco más de tiempo a la realización de nuestra guarnición. Así que voy a ir encendiendo nuestro fuego lagarto para que comience a calentarse un poco la cacerola. Y mientras eso sucede, te voy a ir contando cómo vamos a hacer. Acá ya tengo un poco de cebolla picada. Cebolla bien chiquita la has cortada. Y en este caso la piqué bien chiquitita para que se integre bien con el arroz y que forme parte de la preparación. Vamos a agarrar la panceta al lagarto y le vamos a retirar un poco de esta parte grasa que tiene. Eso lo vamos a dejar, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar apenas uno de los costados que tiene. De este lado no tiene el cuero, pero de todas maneras podemos retirarle este borde muy seco que tiene para que no sea una molestia al momento de comer. Entonces lo retiramos y lo dejamos aquí. ¿Por qué utilizamos en este caso esta panceta? Porque queremos darle algo de perfume ahumado a nuestro plato. Ah, es ahumada. Exactamente, para que le dé mejores sabores. La vamos a cortar también pequeñita, de esta forma. Ahí está. Y esto realmente le va a dar un perfume muy bueno. Si por casualidad en casa tienen, por ejemplo, humo líquido y prefieren utilizar humo líquido en lugar de utilizar panceta, se puede hacer. O si queremos hacerlo en una olleta al fuego, a la leña, bueno, bárbaro, que haría fantástico, ¿no? Realmente saldría fabuloso. Bueno, ahí está, lo vamos cortando pequeñito, pequeñita a la panceta, para que pueda ir a formar parte de nuestra preparación, ¿eh? Y ahora, una vez que las tenemos cortadas, la vamos a llevar a nuestra cacerola, que seguramente ya comenzó a calentarse. Ahí está. Vamos a agregar todo aquí. Le vamos a poner apenas un chorrito de aceite, porque no tiene una gran cantidad de grasa. Claro. Y no queremos que se nos queme, ¿eh? Vamos a mover un poquito. Qué rico que es la... Y le vamos... El aroma de la panceta, ¿no? Realmente se siente un aroma muy bueno en la panceta cuando comienza a cocinarse. Fíjate como el fuego está a full, la garganta. Ahora tenés fuego cheto. Ya está, ya está. Eso es fuego cheto. Esto enseguida va a comenzar a calentar, y una vez que calienta, mantiene muy bien el calor esta cocina, ¿eh? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a agregar un poquito de cebolla. Ahí está. Y también la vamos a mover para que se vaya rehogando un poco, de esta manera, y que se vaya integrando a la preparación junto con la panceta, ¿eh? Y por último, antes de agregar los caldos, lo que vamos a hacer es agregar aquí mismo el arroz. El arroz. Y de esta manera, el arroz, como solemos decir, se va nacarando. Es decir, se va a ir transparentando, va a ir precocinándose en este proceso de... en el calor que le va a ir dando la olla, y le va a dar una textura mejor, y por supuesto que también un mucho mejor sabor. También lo que sucede de alguna manera es que va a preparar este proceso de precalentado del arroz, lo va a preparar al arroz para que cuando agreguemos el caldo lo absorba. Lo absorba. Y de esa forma se va a hidratar mejor y queda de todas formas una textura muy, muy interesante, ¿eh? Ya estamos con la olla caliente, ya empieza a tomar forma nuestro guisado, podríamos decir, y ahora vamos a comenzar a agregar el caldo. El caldito. Y el poroto lagarto, los porotos, mejor dicho, los vamos a ir agregando al final del proceso de cocción. ¿Por qué? Porque yo ya los tengo precocinados. Ah, está bien. Me tomé el trabajo de precocinar los porotos, ya están listos, están a puntos. Entonces lo único que vamos a hacer es, en el último momento, cuando el arroz está listo, vamos a agregar los porotos para que se integren con este arroz que estamos haciendo, y para que le den todo su sabor y su color, y esta guarnición realmente quede muy, muy sabrosa, además de que es generosamente nutritiva, ¿eh? También la cúrcuma se la vamos a poner un poco al final del proceso, porque tiende a quemarse un poquito. Entonces se lo vamos a agregar al final. Le voy a poner, sí, ahora, algunas gotas de salsa tabasco, como para que ya vaya teniendo algo de picante, y que podamos ir sabiendo en qué nivel de picor se va encontrando y que podamos agregar más o nos quedamos, en este caso, con la cantidad de picante que tenemos, ¿eh? Esta sería la guarnición. Esta es la guarnición. Así que yo voy a ir cocinando el arroz. Una vez que esté listo, te voy a esperar a vos para que lo hagamos juntos. Le voy a agregar el poroto y le vamos a terminar de poner la cúrcuma, ¿eh? Bueno, y después vamos a ver qué hacemos con las costillitas. Por supuesto, que es una parte importantísima, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito.